yo le bendiga a todos mis amigos seguidores de nuestro canal youtube en esta mañana vamos a mostrarle un beta para que ustedes puedan observar y de la apertura de lo que es el beta h m pk h m pk o sea beta hat moon mediano así que vamos a mostrarle muy bien ya estamos aquí aquí le estamos mostrando lo que es el beta beta fancy h m pk este beta tiene que tener de cola 180 grados o sea que esta cola cuando el abre tiene que pegar con esta cola con esta aleta dorsal de arriba y pegar con la aleta de abajo este beta es h m pk es de la familia de los beta fancy vamos a mostrarle otro para que ustedes puedan observar este es otro beta fancy h m pk ya ustedes lo pueden observar la forma que tiene en este envase ya que cuando el abre tiene que unir la aleta dorsal con la cola de atrás y la cola de atrás con la aleta de abajo este es h m pk este es h m pk fancy h m pk este es h m pk este es h m pk y las cuatro totalmente separado, los radios de las aletas, los radios son, esto que se le ve ahí, usted lo ve, bastante separado, lo cual le ayuda, bastante, este es el hielo en drago, pero aquí tenemos, este veta, este veta es el tibu tradicional, en este veta no existe apertura, este es el tibu, estuvimos mostrándole en un video, este es el tibu tradicional, no tiene apertura, tibu conocido con ese nombre, por el nombre científico, un veta peleador de Sian, porque este veta, la mayoría de los vetas son asiáticos, nuestros hermanos tailandeses crearon este veta con el fin de pelea, y este es un veta que combate mucho, aunque tengan los radios separados, de las aletas, pero no tiene apertura, cosa que cae en la rama de pibu, delta, pk, pibu, delta, pk, es lo que le podemos llamar a este veta, este es el famoso pibu, pero no tiene apertura, pero no tiene apertura de HM, o sea cae en la rama del delta, pk, miren la boca que tiene este veta, miren, diferente a la boca de este veta, diferente a esta boca, miren que apertura tiene este veta, asi que esto es para que ustedes más o menos, queridos amigos y seguidores, puedan apreciar, la apertura que tiene que tener, el pez veta, de que apertura tiene en su cola, bastante ejemplar, este es el hielo en drago, y este es el pibu, gris, pero el color base es el negro, tiene el color base, que es el color de fondo, es negro, gris, el gris lo tiene por la superficie, el gran veta peleador, desea, esperando que este video, le haya gustado mucho, ustedes puedan definir, cuando un veta, es HM, y cuando un veta no es HM, miren la apertura de este veta, o sea que, cuando este veta, este es un envase de vidrio, y abre, esta aleta, tiene que, pegar, con la aleta de arriba, y con la aleta de abajo, totalmente, asi que en esta mañana, este fue, este corto video, esperando que, le haya gustado mucho, comparta nuestro video, si no esta suscrito, suscribase, para cuando nosotros subamos mas contenido, usted sea uno de los primeros, en recibirlo, asi que la paz, y el amor de Dios, sean, en cada uno de ustedes, hoy, mañana, y siempre, y que Dios, le contete, su petición, en el tiempo, de Dios, le bendiga, Dios, le guarde, y hasta otro, nuevo video.